Presidenta, bueno, gracias a un coterráneo que se hace presente en esta comisión y a propósito de eso, preguntarle un poco cómo se ha manejado la Argentina con este tema de la transferencia de servicios o de competencias de la nación a la provincia. Como saben todos los aquí presentes, es histórico que la nación originariamente tenía muchos servicios a su cargo, como por ejemplo otro, salud y educación. Se lo fue transfiriendo a las provincias con el tiempo y las provincias a los municipios, y siempre el hilo se cortó por lo más delgado, porque eran los municipios los que al final se quedaron con la atención primaria de la salud y se quedaron con jardines maternales o educación inicial. Y la lucha siempre, cada vez que pasaban estas transferencias, era ¿cómo me aseguro que los fondos que me corresponden para poder dar cumplimiento a estos servicios o estas competencias que me trasladan, queden para mí y no se los agarre el Estado Nacional? Esto era el federalismo que siempre hemos discutido desde el interior. ¿Cómo hacemos para que cuando me transfieran obligaciones, me transfieran también la forma de cómo financiarlas y no se la quede la nación? Esta pelea histórica fue desde las provincias hacia la nación, y ahora voy a interpretar que la ciudad autónoma de Buenos Aires es una provincia más. Por lo tanto, bienvenida a esta pelea que siempre hemos tenido los del interior, para cuando nos transfieran obligaciones nos den también la plata, y no se la queden ellos. Y una de las formas de transferirnos la plata, primero que no quede en el presupuesto nacional, porque si está en el presupuesto nacional, y corríjame si estoy en lo cierto, doctor Hernández, es de ellos, no de la provincia y de la jurisdicción. Es de ellos y no nos pasan la plata. Y esto es lo que siempre hemos discutido desde el interior. Cuando en mi provincia nos pasaron los fondos, lo hemos siempre peleado que lo pasen de manera automática y permanente. Transferencias permanentes y automáticas, y así han sido en varias leyes nacionales. Esa pelea siempre la hemos dado al interior. Pero además también en Córdoba nos hemos asegurado que cuando también le pasamos a los municipios salud y educación, quede de manera automática, por hecho se crearon en Córdoba lo que se llama el FOFINDES, el FASAMU, que son formas de transferirnos, lo va a saber también el senador Caserio, que es de mi provincia, y el senador Ernesto Martínez, se transfieren de manera automática, y todos los meses, fondos que van destinados a cubrir esos servicios. Y se lo fija asimilando a puntos de comparticipación. No como coparticipación. Por un lado está la coparticipación secundaria, y por otro lado, estos fondos de afectación específica, que son detracciones de los fondos coparticipables de la nación o de la provincia, para derivar a las provincias y para que cubran estos servicios. No son parte de la coparticipación, pero se fijan para que sea automático y de manera permanente como un punto de la coparticipación. Estos son estos fondos. Entonces mi pregunta concreta, doctor Antonio María Hernández, si no lo hacen en forma automática, equilibrado o manifestado como punto de coparticipación, ¿es verdad que le transfieren los recursos o se lo queda a la nación? Muchas gracias. Gracias.